La gerencia de la Asociación para el Desarrollo Rural Sierra Suroeste ha ampliado hasta el 31 de mayo el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de ayudas 3 barra 2011 del programa Enfoque Líder que viene gestionando para la comarca Sierra Suroeste. Se trata de ayudas que se dirigen especialmente al apoyo de proyectos de interés productivo y que cuentan con una dotación total de fondos públicos de en torno al millón y medio de euros. Bueno, esta convocatoria se abrió en el mes de octubre con la intención de que a finales del ejercicio hubiese un movimiento de una serie de proyectos, proyectos que se han estado estudiando, no están en la fase de registro de expedientes, están siendo todavía estudiados y considerábamos y así se propuso a la Junta Directiva que había todavía falta de madurez en esos proyectos, les faltaban algunos requisitos que cumplir y entonces preferíamos ampliar ese plazo para presentación de solicitudes para que nadie encuentre ninguna dificultad a la hora de registrar esas solicitudes de ayudas y una vez que ha sido autorizada esa ampliación del plazo, pues podemos decir ya que hasta el 31 de mayo de 2012 estará abierta esa convocatoria que como hemos señalado en otras ocasiones y en otras oportunidades tiene un carácter eminentemente productivo, es decir, está dirigida a empresas, concretamente a micronegocios de nuestra comarca que tengan intención de desarrollar proyectos o que tengan necesidades de financiación para atender proyectos de inversión en los ámbitos del turismo y las actividades recreativas, en los ámbitos de la transformación, de la industria de transformación, principalmente la agroindustria e industria agroalimentaria. Y también está abierta para todas aquellas empresas de micronegocios del sector servicios, ¿de acuerdo? Por tanto, entendemos que con este diseño de convocatoria vamos a poder atender proyectos que ahora mismo están, como te digo, preparando la documentación para poder ser atendidos. Recordar también que esta convocatoria también va a poder atender proyectos para explotaciones agropecuarias, que creo que es interesante, en la medida de la diversificación. Entendemos la diversificación como el complemento de rentas para la actividad principal de esa explotación, que lógicamente será agraria o ganadera. Esa diversificación puede materializarse en proyectos de agroturismo, en proyectos de desarrollo de la artesanía dentro de la explotación, en el desarrollo de inversiones para la producción y comercialización de biomasa. Y, bueno, pues entendemos que con esto estamos completando un poco las ayudas que ahora mismo estamos intentando canalizar a través de la disciplina del régimen de ayudas, que como ya sabéis, no es fácil atender todos los requerimientos que exige la convocatoria, pero, bueno, pues entendemos que estamos en disposición de atender algunos proyectos interesantes. ADERSUR mantiene un servicio de cita previa para todas aquellas personas interesadas en realizar cualquier consulta sobre la presentación de proyectos en relación a esta convocatoria de ayudas. Bien, nosotros queremos conocer los proyectos antes de que se conviertan en expedientes administrativos de ayuda. Por tanto, una vez que el promotor tiene una idea o una necesidad, se pone en contacto con nosotros, como tú bien dices, a través de los teléfonos del Centro de Desarrollo, que si quieres los comentamos en este momento, en el 924-750656. Le fijamos una fecha que le venga bien y nos venga bien para establecer una primera toma de contacto, analizamos la iniciativa, vemos la posibilidad de encuadrarla dentro del marco de nuestras ayudas y, una vez que orientamos inicialmente ese proyecto, esa iniciativa, pues después ya empezamos a trabajar con lo que es la documentación administrativa. En ese momento nosotros ya no intervenimos. El promotor tiene que traer toda la documentación que se le exige. Nosotros le facilitamos un manual de promotores y le facilitamos también modelos oficiales para que le sea más cómoda la cumplimentación de los datos. Y una vez que se registra la solicitud, procedemos después a lo que es la visita a las instalaciones para comprobar que no se ha realizado ninguna inversión. Este es el primer requisito que hay que salvar. Es decir, que las solicitudes de ayudas que entren en el centro de desarrollo no pueden haberse iniciados hasta que no se levante un acta de que efectivamente no existe nada hecho. Y a partir de ahí entran en el trámite de lo que es el estudio, la valoración de esa propuesta y la elevación al órgano de dirección de ADERSUR para su estudio y la propuesta de ayuda. Y a partir de ahí entran en el trámite de ADERSUR.